Vamos a ver cuántas personas logramos movilizar utilizando este mismo espacio según el modo que escojamos. Ya, según el modo de transporte en el que yo me vaya a mover. El mismo espacio que utilizamos para movilizar tres personas en vehículo particular, aquí estamos movilizando cerca de 50. En el mismo espacio de los carros podrían caber hasta 10 personas. Hasta 10 personas, 10 bicicletas. En el mismo espacio de un vehículo. El impacto que tiene en el espacio que ocupamos y en la calidad del aire no son todas las consecuencias del modelo de movilidad actual que tenemos. No, hay más. Últimamente se ha convertido en una de las principales causas de pérdida de vidas humanas, los incidentes viales. Que no es nada distinto a que las personas pierden la vida o la salud por salir a trabajar. ¿Usted sabe qué es movilidad activa? No, no, yo no tengo ni idea. Movilidad activa, caminar, montar en bicicleta. Ya le entiendo. Estamos trabajando con infraestructura incluyente y segura para ese tema de montar en bicicleta. Estamos hablando del sistema de bicicletas públicas y vamos a hablar de promoción y cultura. Infraestructura incluyente y segura. Sí. La gente dice, yo no monto en bicicleta, yo no camino porque me da temor que me arrolle un carro. Yo, 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 yo. Nosotros vamos a vincular desde Caldas hasta Barbosa con infraestructura incluyente y segura para que la gente pueda ir en bicicleta desde Caldas hasta Barbosa. Uy, muy bacano eso. Sí, pero no pensamos solo en el ciclista. Al lado le vamos a hacer un espacio de caminabilidad para que la gente pueda también ir caminando. La ciclocaminabilidad se está diseñando para que se apropie la gente de ella y para que sea más segura, para que no se disminuya incluso la accidentalidad, que es una de las cosas que estamos buscando. No se trata simplemente de hacer cicloinfraestructura, sino de realmente que cambiemos ese diseño urbano para que la gente tenga un tema más amable. Y toda esa ciclocaminabilidad y toda esa infraestructura que vamos a hacer para la movilidad segura, sostenible, segura y amable va a llevar árboles, va a llevar un espacio que llamamos de corredor ecológico, de conectividad ecológica.